Hola mis queridos rayos cuchas, bueno acá estoy, en este cenote, miren Aquí en Valladolid, miren como se lanzan allá, se ve cortito pero está súper alto Parole, tírese Miren los ciburones allá abajo Vamos a ver, tírate después de eso, hombre Escuchito, tírate, venga, vamos a ¿Qué onda quieren tirar? Ah, ya tiraron Se tiraron cuando me voltean Miren las ballenas y los tiburones allá Hace que me sienta esclavo y amo del universo Pero el señor está tocando la guitarra, a ver pues, tíresen Oh my goodness Tíresen pues, cabrones Ah, miren, miren, ahí se va a tirar Oh Qué bien Bueno, les quería mostrar este sitio, acá en Valladolid Ah, miren, ahí se va a tirar Ah, ha